Que el Señor le bendiga más. Para la honra y la gloria del Señor voy a cantar, alaba a Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, no quedaré sufrimiento. No basta solamente esperar lo que nos irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, siempre me alaba, estás llorando alaba. ¿Por qué es la prueba alaba? ¿Por qué estás sufriendo alaba? No importa alaba, no alabanzas al escuchar. No es para el frente, abriendo caminos. Levanto cadenas, sacando esquinas. Manda sueza o por esto no va a iniciar. Y abre puertas, abre puertas de caray Y traba a los que no sirvan Campeonados y uno de los y de ríos Levanta tus manos, tu pintor ya llegó No comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Y a mí me necesita Y entiende Lo que Dios está hablando ¿Cuándo él queda en su intención? ¿Por quién está trabajando? Basta solamente esperar lo que Dios te haga hacer ¿Cuándo él extiende sus manos? Es hora de vencer Tu alabas, siempre me se alabas Y ya llorando alabas, es la prueba alabas No me importa nada, tu alabanza la escuchará Tus marcas que abren los dos caminos Que más son cadenas, sacando la espina Tu alabanza que le conozco a luchar Tu alabas, siempre me se alabas Y ya llorando alabas Tu alabas, tu alabas Tu alabas, tu alabas Y ya llorando alabas Y ya llorando alabas En la una olada Y ya llorando alabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!